Entiendo que New Soul Boys tiene, en la actualidad, dos perspectivas muy importantes, a mi entender. Un lugar propio, un lugar acondicionado y, fundamentalmente, con perspectivas de mejorar. Y yo creo que todo ese tipo de cosas van de la mano de las ideas de quienes conducen la institución. Sea quien sea, tiene que ser de esa manera. No siempre uno encuentra una direccionalidad en las ideas y, como consecuencia, en el cumplimiento de esos planes, como para hacer progresar la verdadera o el verdadero motor de una institución, que es formar jugadores de fútbol. Para que eso ocurra, las instalaciones tienen que ser las adecuadas. Para que eso ocurra, hay que invertir en ello. Y no solamente dinero, sino ideas, planes, proyectos. Ante esa idea que yo tengo, creo que hoy la institución tiene ámbitos dentro de su complejo de entrenamiento que están siendo muy importantes, muy nuevos y otros que hay que mejorarlos, pero están las posibilidades de hacerlo. Y no siempre se cuenta con ello. Entonces yo creo que tiene un valor importantísimo esta actualidad. Hay que aportarle, y eso se aporta con ideas. Entonces, desde esa idea de hacer progresar al centro de entrenamiento invirtiendo como verdaderamente corresponde, y no pensando que es un gasto, estamos partiendo de un inicio bueno o de un inicio malo. Entonces yo lo veo esto como una sana idea de inversión, una sana idea de proteger al verdadero motor de la institución, que son los jóvenes jugadores. La ventaja es que todo está en un mismo lugar, eso es economía de esfuerzo y tiempos. La ventaja está en que hay que sostener un diseño donde verdaderamente, aunque esté todo junto, el joven, el niño, el jugador, el jugador, insisto, joven, dentro de su carrera, tenga el sentido de pertenecer. Entonces el tener todo en el mismo lugar adoba, ayuda a que ese niño, ese joven, empiece a pertenecer dentro de lo que es la institución y sus colores. Y a su vez, creo que tiene en su conformación, en su plano, la posibilidad de que, aún dentro del mismo, la primera división y sus lugares de entrenamiento sean visibles para esos jóvenes jugadores y sea una apetencia de esos jóvenes jugadores. En donde verdaderamente vean a dónde quieren llegar. Entonces el club tiene, o en este caso el centro de entrenamiento, tiene esa posibilidad, que aún dentro de la etapa de formación y de sus canchas de entrenamiento, estén viendo de cerca a dónde entrena el plantel profesional, para que en algún momento sienta dentro de sí mismo esa posibilidad de decir, allá quiero estar, allá quiero estar, y no que no lo vea y no sepa dónde está. Entonces para mí es una gran virtud tenerlo todo en el mismo lugar y creo que el tipo de mejoras que hay que hacer es verdaderamente sectorizarlo, en el buen sentido de la palabra, no atapialarlo, no aislarlo, pero sí sectorizarlo de una manera determinada para que ese joven niño, ese niño futuro jugador diga, allá quiero llegar. Y eso es un esfuerzo lindo, eso es una mirada hacia su propio objetivo y eso es sentido de pertenencia. Bueno, primero lo veo como algo verdaderamente determinante. Invertir y apostar a terrenos nuevos para que esa maquinaria, por decirlo de una manera, de formación de futbolistas tenga los lugares coherentes, me parece algo que tiene que ver con lo que dije anteriormente. No es un gasto, es una inversión y se está invirtiendo para el futuro de la institución. Después de los tiempos que conlleva el armado de eso, no soy yo quien los pueda saber, pero no es fácil, y más en los días que vivimos poder invertir en algo a futuro, pero fundamentalmente en tierras, como seguramente lo hicieron cuando compraron este lugar. Entonces, ya invertir en eso está dando una, a mi entender, una idea de lo que se quiere para la institución. Yo eso creo que es algo que en estas culturas no se ve muy a menudo y no es para... O sea, lo digo del beneplácito de poder ser parte de eso y en este momento. Y creo que con un armado prolijo, serio, concienzudo, bien organizado, bien desarrollado, aportará mucho más a todas las necesidades también que tiene la formación de jugadores, porque hay tantísimos. Mantener el predio sectorizado, mantener el predio alineado, mantener el predio pulcro, mantener el predio limpio, mantener el predio estable y que realmente cada área cumpla la función determinante de una institución de fútbol, que es hacer que sus propios jugadores lleguen a primera división. Y esto es parte importante.